Buenas noches a nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina. A todos nuestros seguidores en esta trascendental presentación del libro del doctor Juan Ocio Acuña, La Monarquía Divina de los Incas. Este es un programa especial que hemos preparado en colaboración directa con nuestro rectorado y el patronato molinero para dirigirnos a la comunidad académica y al público en general y dar a conocer los aportes de este nuevo tema, La Monarquía Divina de los Incas. Hemos preparado un programa especial que comienza esta noche con la participación de nuestro rector, el PSD Enrique Flores Mariasa. Él, en la administración actual, ha brindado el apoyo permanente a la producción del fondo editorial. Por tal razón, es parte de este proyecto que logra la luz al ver que nuestro libro, La Monarquía Divina de los Incas, del doctor Juan Ocio, está entre nosotros. Vamos a recibir entonces con las palabras a nuestro rector Enrique Flores Mariasa esta noche. Adelante, señor rector. Bueno, muchas gracias, muchas gracias José Carlos. Gracias por la invitación. Señor presidente del patronato, ingeniero José Luis Camino. Señor doctor Juan Ocio Acuña, autor del libro y ex primer ministro de Cultura. Señor doctor Tom Cummins, de la Universidad de Harvard. Señor doctor Alejandro Ortiz Rescanier, de la Pontificio Universidad Católica del Perú. Señor doctor Ramón Mojica Pinilla, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor doctor José Carlos Vilcapoma, jefe de nuestro fondo editorial. Es viceministro de Interculturalidad. Estimada comunidad molinera. Estimados y estimados amigos que siguen esta transmisión. Para nuestra universidad es motivo de identidad y compromiso publicar libros sobre temas que tienen que ver con el pasado de la gran cultura inca, como en este caso. Por dos razones fundamentales. La primera porque se trata de un tema que analiza el legado no solo simbólico de los incas, sino también tecnológico, básicamente agrario. Que resolvió el hambre en forma equitativa y efectiva. La segunda razón, porque su autor es uno de los antropólogos más importantes e influentes del país. Especialista en los estudios andinistas, que ha demostrado vocación de servicio, ha servido al país en condición de ministro de Cultura, siendo primer ministro. El hecho que nos hayan encomendado su investigación, que hoy ve la luz como libro, bajo el título Monarquía Divina de los Incas, dice de su espíritu académico y de su interés por compartir sus hallazgos. Es un gesto por el cual, doctor Lossi, estamos profundamente agradecidos en la Universidad Agraria. El libro, indudablemente, llena un vacío, como dice su autor. Si bien se han hecho estudios clásicos sobre el rey divino, desde la antropología en otras partes del mundo, pocos son los estudios que han ocupado sobre este tema en Mesoamérica y en los Andes. Para este cometido, nuestro autor se evale metodológicamente de los mitos, símbolos y parafernalia virtual, que le dan sentido a la autoridad inca en una sociedad en equilibrio. Fiel a nuestro eslogan y compromiso de cultivar al hombre y al campo, este libro, no cabe duda, ayudará a nuestros estudiantes, profesores y especialistas a conocer al hombre andino, heredero de la tradición andina, en especial de la inca, y a utilizar los conocimientos tradicionales que todavía están presentes para entender mejor nuestras comunidades y su entorno. De otro lado, quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestros comentaristas que prestigian nuestro panel, al doctor Tom Cummins, conocedor del mundo andino, de la importante Universidad de Harvard, al doctor Alejandro Ortiz Rescanier, alguna vez profesor de la Universidad Agraria, aunque sea por poco tiempo, a quien recordamos, al doctor Ramón Mujica, especialista en el arte barroco, quienes han acudido prestos a este llamado el día de hoy. Finalmente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento, en especial al patronato molinero, con quienes de manera conjunta, al lado de nuestro fondo editorial dirigido por el doctor José Carlos Vilcapoma, han hecho posible esta publicación de lujo. El tema y su autor merecen mucho, merecen nuestro respeto y consideración. Muchas gracias por todo el esfuerzo que esta publicación ha merecido. Hoy ve la luz que hace más comprometida a nuestra universidad, con nuestros hombres del campo, con el país y su historia, así como su futuro. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro rector palabras y su permanente compromiso con la producción académica, científica de la universidad. A él se debe la creación del Departamento de Sociología Rural, un logro anhelado por la comunidad académica. A continuación, vamos a dar la palabra al ingeniero José Luis Camino Ivancevich. Él es el presidente del patronato molinero, que siempre ha estado permanente, en permanente apoyo a la producción cultural y académica de la universidad. Adelante, ingeniero José Luis Camino. Buenas noches, señor doctor Enrique Flores Mariasa, rector de la Universidad Nacional Agraria. Señor doctor Juan Osio Acuya, autor del libro y primer ministro de Cultura en este país. Señor doctor Tom Cummins, de la Universidad de Harvard. Señor doctor Alejandro Ortiz Rescanier, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor doctor Ramón Mujica Pinilla, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y señor doctor José Carlos Vilca Poma, jefe del Fondo Editorial de la Universidad. Estimados miembros de la Academia, la Ciencia y la Cultura. Estimados molineros, público en general. Cuando se nos consultó sobre el apoyo que debería dar nuestro patronato a la presente publicación, no lo dudamos un instante. Ya lo dijo nuestro rector. Se trata de un tema de importancia para el Perú, como de la seriedad de los estudios de su autor. Nosotros habíamos recientemente terminado de realizar un seminario internacional exitoso, dedicado a la llama y su peligro de extinción. Entonces dijimos, a propósito de la Cuarta Revolución Industrial, que ésta, pese a que pueda concebirse solo como el desarrollo tecnológico y científico, necesitaba del conocimiento del grandioso pasado andino. Es entonces cuando se nos propuso el tema del Inca y su análisis comparativo con grandes culturas monárquicas, como la Azteca, la Maya. Señalamos en esta temática, completaban la preocupación de nuestro patronato y la universidad por dotar a nuestros estudiantes y a la Academia en general de una investigación que nos acerque con mayor esperanza al pasado. Por esa contribución, estamos muy agradecidos al doctor Juan Ocio Acuya. Cuando pensamos en la presentación del presente, no podíamos reunir mejor calidad de comentarista para el tema. Tom Cummins, figura clave en la definición de los estudios andinos desde la historia del arte, profesor de Harvard University. Alejandro Ortiz Rescanier, gran conocedor de los mitos, heredero del legado de nuestro querido ex profesor molinero, doctor José María Arguedas, Ramón Mujica Penilla, antropólogo, especialista en el análisis de la iconografía y simbología medieval. Este panel realmente es una garantía de un equilibrado y bien ponderado análisis de la obra. Realmente debo agradecer el esfuerzo de nuestro fondo editorial, con quienes venimos trabajando de la mano en propuestas a favor de nuestros estudiantes y profesores para difundir cultura en nuestro país. Tal es el caso, a manera de anuncio, que a propósito del Bicentenario, realizaremos un gran certamen que reúna y vincule el legado de nuestra alta cultura, los conocimientos de nuestros contemporáneos andinos y amazónicos, y a la proyección futurista en tecnología y ciencia. De pronto, el Seminario Internacional sobre la Llama queda instituido y se publicarán los resultados del seminario. Doctor Juan Ocio Acuña, muchas gracias por confiar en nuestra universidad. Señores comentaristas, gracias por su tiempo y su valioso análisis que engrandecerá y mejorará nuestro nivel de conocimiento sobre la cultura andina y el Perú. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Nuevamente, gracias. Bien. Agradecemos al ingeniero José Luis Camino, en verdad siempre el Patronato está al lado de la creatividad y el desarrollo científico que hace nuestra universidad. Muy bien. Agradecemos las palabras institucionales de nuestro rector y de nuestro presidente del Patronato. A continuación, vamos a comenzar con los comentarios de nuestros comentaristas, valga la redundancia, con las palabras que van a ser en el siguiente orden. Primero hablará Ramón Mujica, luego estará Alejandro Ortiz y luego Tom Cummings. En cuanto ahora, comenzaremos con Ramón Mujica. Ramón Mujica es graduado en Antropología Histórica en el New College de Sarasota, en Florida, y realizó estudios y el doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tiene una serie de publicaciones especializadas en lo que es el arte virreinal, como Ángeles Apócrifos en América Virreinal, o también Rosa Dimensis, Mística, Política e Iconografía en torno a la Patrona de América. En el Banco de Crédito ha publicado Los Cristos de Lima, también ha publicado Las Plumas del Sol y Los Ángeles de la Conquista. Así, una serie de trabajos que sería largo enumerar, Ramón. Y lo más importante, que además ha sido nuestro director nacional de la Biblioteca Nacional, y el día de ayer ha presentado un hermoso libro, Arte Imperial Inca, Sus Orígenes y Transformaciones de la Conquista a la Independencia. En suma, Ramón es uno de los especialistas agudos del arte virreinal, y que le va a tocar ahora hacer un análisis del libro de Juan. Adelante, Ramón. Buenas noches. Muchísimas gracias, José Carlos, por tus amables y gentiles palabras. Bueno, ante todo, quiero agradecerle a mi admirado amigo Juan Osio por invitarme a la presentación de su libro La Monarquía Divina de los Incas, porque es un gran honor compartir esta mesa virtual con Tom Cummings y Alejandro Tierra Escañer, experimentados maestros en las líneas interpretativas de la cultura y la simbología andina. El libro de Juan está repleto de datos novedosos tomados de los cronistas, y es el mejor homenaje al renombrado antropólogo Rainer Tom Suidema, que falleció en el 2016. A mi parecer, no puede haber mayor gesto de cariño y admiración que la dedicación de un libro, pero Juan no solo hace eso. En su propia obra retoma, rastrea y glosa las ideas capitales de Suidema para explorar un tema que el propio Juan viene trabajando desde hace ya muchísimos años, la Monarquía Divina de los Incas. Emplea como punto de partida el marco teórico de Suidema, pero para desarrollar magistralmente sus propias ideas. El libro que presentamos es la obra reflexiva, sintética y magistral de un antropólogo consumado que no escativa en citar sus referencias bibliográficas en toda su extensión cuando se trata de cronistas para extraer de ella su valor histórico y documental que luego interpreta con agudeza. En más de una ocasión, sin embargo, y esto es igualmente significativo, Osio destaca los alcances y las limitaciones por no mencionar las versiones contradictorias de las informaciones que nos han llegado sobre los Incas a través de los cronistas de Indias. Incluso los informantes locales de origen surandino, como lo fueron Guaman Poma de Ayala, Santa Cruz, Pachacuti, Yamqui, o el propio Enlazo de la Vega, que por tradición familiar conoció aspectos de la cultura inca desconocida a los demás, en realidad todos eran ya cristianos y aculturados en el momento de escribir sus crónicas. ven más que los demás cronistas, pero hablan entre dientes. Como ya lo tiene señalado Frank Salomon, al final del día, la cronística indígena del siglo XVII puede ser catalogada como un género literario de lo imposible. Sus crónicas son una literatura imposible. Una vez transculturados, el cronista indígena ya no puede narrar la historia de los incas desde sus propias categorías prehispánicas. Antes, debe transitar de su cultura oral ágrafa al sistema alfabetizado occidental, que inevitablemente modifica la lógica de su cosmovisión indígena. estará obligado a escribir en español y traducir los contenidos originarios de sus lenguas nativas en equivalentes lingüísticos que no necesariamente coinciden con las categorías culturales europeas. Los diccionarios quechua del siglo XVI y XVII, después de todo, hechos por misioneros cristianos, tenían como fin colonizar las lenguas nativas, fabricando equivalentes lingüísticos por los misioneros cristianos. Por ejemplo, la palabra supay, que en quechua significa ancestro, los misioneros lo traducen como demonio para establecer un equivalente entre el culto a los ancestros y el culto a los demonios. Eso simplemente como ejemplo para ver hasta qué punto los traductores del quechua terminan modificando el significado original de las palabras. En todo caso, el libro de Juan llena un vacío y creo yo que pone la pica en Flandes porque que yo sepa es el primer libro que aborda de forma sistemática el tema de la monarquía divina de los incas. Tiene antecedentes muy importantes que el propio Juan menciona en su obra. Está el libro El calendario Inca de Suidema del cual extrae algunas citas y algunos comentarios. Está una conferencia que fue muy importante para Ocio que es Los secretos del Inca que fue organizada por el profesor Jan Seminsky de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Juan también menciona algunos artículos que fueron claves para su estudio como los estudios de Peter Goss de Shoso Masuda y de Susanne Ramírez Orton entre otros autores. Pero tal como lo dice Juan no existen para la historia del Perú prehispánico trabajos de fondo las que se pueden haber realizado para los emperadores los antiguos emperadores de la China los faraones de Egipto los reyes profetas del Antiguo Testamento o incluso los estudios que se han escrito en Europa sobre los Césares romanos por no mencionar el culto medieval a los monarcas divinizados tanto en la Europa occidental como en el mundo bizantino tradiciones dicho sea de paso que van a culminar en la España del siglo de oro con el culto al emperador Carlos V una figura exaltada durante el renacimiento italiano pero que él mismo se proclama continuador de Carlomagno y de hecho en esa época circulaban en España todo un ciclo de profecías sobre cómo él era el último emperador divino del final de los tiempos que por sus virtudes divinas vencería al anticristo y reformaría a la iglesia católica aquí la obra de Ernst Kantorowicz resulta medular para entender esta concepción europea del rey divino que como veremos más adelante también afectó y ayudó a forjar la noción del inca durante el rehenato es probable además que exista un motivo histórico esto no se ha dicho que explica por qué hemos tenido que esperar a que Juan Osio nos escriba este primer tratado sobre la monarquía de los incas porque se hace eso ahora y no antes según John Burra el teórico marxista alemán Heinrich Kuno que nació en 1862 y murió en 1936 según Burra este fue uno de los tempranos fundadores de la etnografía andina Kuno fue coincidentemente el primer etnólogo moderno por llamarlo de algún modo que utilizó las informaciones orales que en 1571 el virrey del Perú Francisco de Toledo levantó en el Cusco entre comillas para contextualizar la historia de los incas esto es interesantísimo porque lo que Kuno nunca dijo quizás el mismo no lo sabía es que el virrey Toledo no era un antropólogo desinteresado sino que el virrey Toledo tenía un propósito político en mente cuando levantó toda esta información en Cusco que era demostrar que los incas no eran ni monarcas ni reyes ni señores naturales del Perú ni que tenían un imperio quería probarle al consejo de indias que los incas habían sido unos déspotas unos tiranos unos usurpadores y de alguna manera Toledo fue el creador de esta leyenda negra de los incas para justificar la conquista española y deslegitimizar la soberanía de los incas Toledo quería hacer borrón y cuenta nueva a favor de los reyes de España Kuno curiosamente repite los mismos argumentos del virrey Toledo asegura que todos los cronistas están equivocados sobre todo Garcilaso de la Vega y que pensar en los incas como reyes era una distorsión de la realidad histórica aquí Kuno le sigue los pasos a otros etnógrafos anteriores a él y no menos importantes que son Lewis Morgan y su colaborador Adolf Vandelier ellos también habían negado que la así llamada confederación azteca hubiese sido jamás un imperio o una monarquía según Morgan se trataban de meras tribus semi civilizadas en 1895 Kuno también negó que los incas fueran reyes o que hubiesen construido un imperio eran al igual que los aztecas meras tribus jefes ellos eran meros jefes tribales cabezas electas de linajes o parcialidades pero vivían en ayus o tribus organizadas colectivamente con un sistema social comunista de reciprocidad e intercambio según Kuno con la conquista española se tergiversaron todas las categorías lingüísticas prehispánicas al punto de confundir a estos jefes tribales inca y convertirlos en reyes a la europea de hecho este escrúpulo lingüístico como lo tiene señalado Fernán Altuve ha continuado dentro de la etnografía moderna nuestra querida historiadora o etnohistoriadora María Rostorowski por ejemplo emplea la voz estado inca pero cuestiona la nación de imperio que ella tilda de occidental sin percatarse que los estados nacionales fueron una creación europea moderna mientras que la categoría de imperio es universal y en la antigüedad como lo admite el propio Juan Osio fue compartida por romanos chinos japoneses hindús persas hebreos y egipcios aunque cada cultura tenía particularidades propias para interpretar su noción de imperio con el libro de Juan Osio no caben dudas sobre la sacralidad de la figura del inca rey recordamos además que el título de copacuna según Betanzos correspondía a lo que los españoles por emperador o monarca aunque capac según Betanzos y lo cito era mucho más que rey cierro la cita por ello y esto lo menciona también Juan Osio cuando el inca era desplazado sobre su litera de oro y era cargado por los principales señores del reino los indios barrían el camino por donde pasaba el inca y cito al cronista acudía tanta gente por la ver que parecía que todos los cerros y laderas estaban llenos de ella y todos lo daban sus bendiciones alzando alaridos y grita grande a su usanza que poco faltaba para que le adoren por Dios hasta ahí la cita fue Catherine Julien quien señaló que por tratarse de un hijo del sol este era percibido como un ser sobrenatural o huaca viviente se le hacían sacrificios en vida y al cumplir un año de muerto se le realizaba la fiesta del purucaya que Betanzos equiparaba a la ceremonia de canonización como a un santo hasta ahí la cita aunque esa comparación entre las fiestas al inca y la canonización de un santo es engañosa porque los incas no tenían la concepción cristiana del santo a lo que se refiere que a partir de ese momento se hacían múltiples imágenes de la momia del inca su momia de hecho era ritualmente ataviada con máscara armaduras de cabeza patenas braceletes y cetros de oro y colocada en línea sucesoria junto a la de sus antepasados en el templo del sol en todas las provincias y pueblos del imperio se le mandaban a hacer sacrificios eso lo dice Betanzos y esto es un dato importantísimo porque lo que queda en evidencia es que el culto al monarca divino sirve de motivo de unificación para el imperio inca me parecen particularmente estimulante la discusión de Ocio sobre los mitos del origen de los incas y sus riquezas y su particular importancia porque Ocio siguiendo a su idema aboga por el carácter ficticio mítico o ahistórico de la dinastía inca y voy a citar aquí a Juan Ocio él dice con un alto grado de certeza la dinastía de los incas que nos transmitieron los cronistas tanto en su vertiente dual como en la lineal fueron eminentemente ahistóricas a mi modo de ver la razón de ser de cada inca fue de transmutar en términos paradigmáticos el ordenamiento jerárquico de la sociedad inca y los valores que rodearon a la nobleza al sistema administrativo al sistema monárquico inca y a las relaciones con los pueblos allende sus fronteras hasta ahí la cita esto no quería decir que no se filtrasen acontecimientos históricos a sus relatos míticos como lo fueron por ejemplo los enfrentamientos entre los inca y los chanca Juan también reconoce que los personajes que más nos acercan al monarca inca de carne y hueso son Huayna Capac sus hijos Huáscar y Atahualpa y finalmente Manco y Pau y Huinka y Tupac Amaru primero que algunos de los cuales como ustedes saben vivieron ya en tiempos del diarrenato uno de los mitos de origen mencionado por Juan es aquel que fue descrito por Garcilaso Molina el Cusqueño y Bernabé Cobo en donde se dice que con el fin de demostrar que el inca era una reverberación de la luz o un hijo del dios sol Manco Capac se manda a estirar una plancha muy delgada de plata que se pone una en el pecho la otra en la espalda se coloca una corona con una diadema y a una hora anunciada del día se muestra irradiando luz desde la cima de una montaña los cronistas relatan este evento como un vil engaño pero en realidad es probable se trate de un ritual de investidura que no ha sido realmente entendido por los cronistas de hecho esta misma escenificación fue realizada por más de un inca Fernando de Montesinos por ejemplo le atribuye al inca roca el haber dramatizado este engaño ante el pueblo aunque su relato es tan pormenorizado de cómo se elige el atuendo del inca cómo está obligado a permanecer aislado de dentro de una cueva en un monte antes de mostrarse los sueños que él tiene que lo más probable es que estemos ante una ceremonia imperial de otro orden no voy a leer ahora veo que ya pasan los minutos las citas que había recopilado de Montesinos sobre esto pero resultan extraordinarias las descripciones pormenorizadas que se hacen de los distintos atuendos muchos de ellos decorados con animales simbólicos que el inca va a utilizar en estos días de encierro antes de colocarse a sus atuendos de oro y luego para eso hay que leer la obra del rey Rodormatov sobre los usos simbólicos del oro y lo que significaban incluso para los llamanes de la amazonía colombiana en el siglo pasado tanto ritual y simbolismo imperial para un engaño francamente no lo creo creo que hay que leer entre líneas en todo caso la coronación del inca como lo menciona Juan Osio incrementaba la sacralidad del monarca y después de recibir la mascaipacha o la corona real el monarca participaba en rituales agrícolas para garantizar la fertilidad de los campos y la preservación del equilibrio cósmico del mundo por eso es que el propio Juan Manpoma muestra al inca brindando ritualmente con el dios sol durante las fiestas del interraime en junio y en agosto abre ritualmente la tierra junto a otros incas ataviados con túnicas con adornos de plumas que a su vez vinculan el calendario ritual inca con el valor simbólico de las aves pues como decían los padres agustinos el inca era y lo cito uno de los mayores hechiceros que hubo en el mundo porque los indios esta preeminencia tenían que aunque era rey era mayor sacerdote sacerdote finalmente y con eso termino esta visión del inca que es rey y sacerdote al mismo tiempo trae a colación un tema medular que ocio no toca en su libro pero no lo hace por la sencilla razón que este es un fenómeno post conquista pero que no por ello es ajeno al gran tema de investigación que nos ocupa que es la continuidad de la sacralidad del inca durante el virreinato el libro de juan si bien se vale de los cronistas para demostrar la naturaleza sacral de la monarquía de los incas no recoge porque no es su tema ni su cronología pero que es importante mencionarlo y es que desde el siglo XVII y durante todo el siglo XVIII la sacralidad del inca va a ser reinterpretada reelaborada por las órdenes religiosas y por la propia nobleza indígena del Cusco por ejemplo en el caso en la primera mitad del siglo XVIII el inca rebelde Juan Santos a Tahualpa está la relación de 1745 de un agustino fray Joseph de San Antonio que dice que el inca se ha rebelado contra la corona española a solicitud de la Virgen María que se le ha aparecido y para decirles a los españoles que ya se les acabó su tiempo y que el inca va a retornar para restaurar el antiguo Tahuantinsuyo esto ya empalma con otra rama de investigación del propio Juan Osio que es los estudios sobre el mesianismo andino que Juan no incluye en este volumen pero de alguna manera este era el trabajo que hoy publica Juan era lo que se requería para entender mucho mejor luego lo que ocurre en el Virreinato a partir de los siglos XVII y XVIII el inca barroco en todo caso asimila termina asimilando mucho de los rasgos divinos de los monarcas hispánicos incluso gracias a los jesuitas desde 1610 cuando se hacen las fiestas de beatificación a San Ignacio de Loyola los jesuitas por primera vez a través de su cofradía muestran una imagen extraordinaria que ya que tanto Tom Cummings como yo la hemos publicado en diferentes ocasiones que es la iconografía del niño Jesús inca un es un inca es un vestido como un niño Jesús o un niño Jesús vestido de inca y al final del siglo XVII el obispo Mollinedo la manda a prohibir desechándolo como un ídolo pagano indígena porque no le quedaba claro si se trataba de un niño Jesús vestido como un inca rey o si es que el inca rey era en realidad el nuevo metrías que iba a venir a restaurar el antiguo Tahuantinsuyo esa noción del inca rey es la que va a ser tomada por algunos líderes indígenas como el propio Tupac Amaru II y que van a servir como detonantes y como símbolos para sus rebeliones entre comillas anticoloniales y para terminar solo quiero mencionar un tema que este que registra el propio Sudema en su fantástico libro tan citado por Juan Osio Reyes y Guerreros y que ha pasado desapercibido sobre todo por los historiadores del arte y es que el cronista Pachacuti menciona una ceremonia menciona una ceremonia de victoria militar en donde en el Cusco se colocan tres tronos de oro macizo donde se sienta el inca Pachacútec se sienta Tupac uno se le entrega un cetro distinto a Pachacútec se le da el Zuntupaukar a Tupac Yupanqui una labarda que es el Tupac Yauri y al hijo menor el Chambi y cada uno además tenía un animal simbólico distinto esto resulta en realidad fascinante ¿no? porque se amarra con un concepto que Juan para mí en realidad como historiador del arte es uno de los temas más fascinantes del libro que es toda una elaboración que hace en torno a una a lo que él llama el huauqui que son que es lo que le daba el don de ubicuidad al inca era su representación plástica el inca tenía el don de ubicuidad porque sus representaciones también eran sagradas y entonces el inca no siempre tenía que ir a todas las batallas bastara que fuera su hermano su huauqui que era un efiquie del inca sin embargo y esos son los grandes misterios para los historiadores del arte no han sobrevivido ni una sola escultura de los incas ni en oro ni en plata que puede haberse derretida por los españoles pero tampoco en piedra lo único que ha sobrevivido es una una cabeza en piedra de un inca que se conserva en el museo de las américas de madrid pero que fue encontrada en el bajo la iglesia de los jesuitas en el cusco a 8 o 10 metros de profundidad lo cual significa que lo más probable es que esta escultura de cabeza de inca sea una pieza vierreinal y no prehispánica pero porque es importante esta descripción de los tres tronos porque esa es precisamente la iconografía que se hizo más popular entre la nobleza y que el cusco que es lo que Teresa Gisbert llamaba la trinidad antropomórfica que son tres cristos entronizados exactamente con el mismo rostro y sentados en un solo trono de poder en otras palabras apunto a que hay una relación entre la trinidad antropomórfica de los tres cristos con el mismo rostro y esta ceremonia fantástica inca de los tres tronos de oro con tres incas pero que no son iguales hay una jerarquía entre el padre el hijo y el hijo menor y por qué es importante eso porque según Guaman Poma y muchos cronistas en el en el templo del sol del Cusco los incas veneraban a una trinidad lo dicen más de un cronista pero era una trinidad no de iguales era una trinidad de padre hijo menor el hijo mayor y el hijo menor y alex alex ¿estamos allí? aló de Ramón bueno puedo entrar ¿no? Ramón hemos perdido un poco la señal de Ramón pero podemos decir miren qué interesante el libro de Juan a dónde nos lleva lo que va diciendo Ramón es extraordinariamente fascinante recuerda que por ejemplo Pedro Pizarro habla hablando de los atuendos que el Inca tenía en el caso de Atahualpa tenía una capa con pelaje de murciélago que se traía de Centroamérica ¿verdad o mentira? pero hablando de la dualidad o de esa complementaridad nos recuerda que cuando Pachacuti está todavía vivo en el Cusco ordena que su hijo Tupac Inca Yupanqui conquiste hacia los antis pero él se quedaba en el Cusco era una especie de dualidad que seguro tiene que ver con todo este trabajo muy agudo que nos presenta Juan y que motiva este tipo de debates Mara más adelante para continuar queremos saludar a a Leonor Cisneros que nos está siguiendo a Lejuerta Franklin Pacuri que saludan muy bien efusivamente a nuestro autor del libro está Pepe Sánchez Paredes también Iván Calda Figueroa haciendo presentes sus saludos a esta edición del libro de Juan a continuación vamos a dar la palabra a Alejandro Ortiz Rescañere Alejandro un gran maestro para nosotros tiene una larga trayectoria como investigador y gran antropólogo es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú autor de varios libros si podemos ver el quechua y alaimara la pareja y el mito mucho antes escribió sobre educación popular descubre mitos y desarrolla el libro clásico de Adaneva Incarrí es director de la revista antropológica en la Pontificia Universidad Católica del Perú mucho tiempo luego en el zorro de arriba y el zorro de abajo José María Arguedas en su diario encomienda una tarea para continuar los trabajos que José María Arguedas había dejado inconcluso o en camino en la Universidad Agraria La Molina y por eso le encarga y se le conoce como el heredero de José María Arguedas además ha publicado historia de una amistad en función en relación dando a conocer las cartas y diríamos incluso en respuesta a lo que publicó John Murra sobre otras que tenía en comunicación con Lola Hoffman en tal sentido estamos frente como decían algunos al señor de los mitos Alejandro que ha sido un alumno destacado de Levi Strauss en ese sentido vamos a presentar a Alejandro Ortiz que para nosotros es de gran satisfacción escucharlo porque así nomás no habla Alejandro y creo que lo hace con mucho cariño a Juan que se merece toda nuestra consideración y respeto adelante Alejandro gracias gracias por la presentación y gracias a Ramón Mujica por su espléndida presentación me ha ahorrado un poco hablar porque yo voy a tratar de ser sintético y muy breve para que quepamos todos para que quepa también Tomás que tiene que hablar después bueno quisiera empezar con una digresión la vocación realista de la literatura española es una cualidad y un aporte fundamental de la literatura en lengua castellana al saber de occidente su vocación por lo real por lo mismo que es realista es una literatura del desengaño podemos decir de las ilusiones perdidas porque si uno sabe si sabes mirar las cosas con detenimiento te vas a desengañar te vas a desilusionar cada aventura de Don Quijote como saben ustedes cada aventura de Don Quijote concluye en una desilusión la realidad pura y dura siempre termina con sus ilusiones es lo que encuentra también el hijo de Pedro Páramo para citar un novelista un gran escritor mexicano Rufo es lo que encuentra el hijo de Pedro Páramo en la aldea de Comala y es lo que pinta y anota Felipe Guamampoma de Ayala y pinta y anota Guamampoma también es lo que denuncia también es la denuncia de Bartolomé de las Casas y la mala conciencia que siembra él y que nosotros aún cosechamos son los incas perfectos inalcanzables y para siempre perdidos del Inca Garcilaso estando en España idealiza sus sueños sus recuerdos pero los Inca ya no están para él nos muestra nos muestran en la cien al naciente Guamampoma y Inca Garcilaso nos muestran al naciente Perú con sus luces y no pocas sombras estamos pensando en Bartolomé de las Casas describen lo que ven con llaneza y realismo los incas de esas crónicas son monarcas de carne y hueso con nombres y apellidos con hacienda gobierno pero tienen unas cualidades extraordinarias que su gente reconoce en ellos son seres vivos y también son momias e ídolos además no son hombres son incas no no tienen el nombre de hombres no son así bien Juan Osio sigue esta ilustre tradición de las letras castellanas esta noble tradición de las letras castellanas desenmascara los mitos la historia conjetural para de tal modo situar a los incas en una dimisión histórica y en su concreción cultural esta obra que presentamos esta obra es una obra acabada en un libro acabado describe a los incas a través de un seguimiento impecable y crítico de las fuentes históricas de las crónicas y de los estudios modernos sobre los incas y temas afines a diferencia de muchos de sus colegas de nuestros colegas Juan Osio escribe claro y demuestra claro y es y es además amable con el lector no no lo atiborra con oscuridades que a veces no esconden oro sino más cien plomo bien este libro no idealiza a los cien me parece a mí Juan Osio se sirve del modelo de la monarquía divina no lo hace para idealizarlos sino para hacerlos comprensibles a nosotros comprensibles y comparables con otros gobernantes legendarios del pasado y de otros espacios culturales el oro el oro fue la ilusión que llevó a descubrir ese lejano país del sur llamado Perú y a sus señores los incas Juan Preciado Baco Mala en Pedro Páramo Juan Preciado Baco Mala para conocer a su padre tal un Pedro tal en un tal Pedro Páramo y Juan Preciado halló su padre brilla el oro del Perú todavía ¿dónde está el padre donde Pedro Páramo quién está quién está el Inca dónde está aún reduce el oro del Perú para responder hay que leer este libro de Juan Oslo ahí encontrarán y ahí verán el oro y la realidad de esta historia bueno esto es todo mis amigos porque ya tengo una sentida de notas eso es todo y deseo lo mejor para ese hermoso hermoso libro y felicitaciones a la universidad agraria por haber hecho posible este hermosísimo libro fácil de leer por si acaso muy bonito y fácil de leer gracias gracias Alejandro gracias vamos a dar paso a Tom Cummins él es profesor de historia precolombina y arte colonial de la universidad de Harvard asimismo es director ha sido director o es director del centro David Rockefeller para estudios latinoamericanos catedrático de historia del arte de la universidad de Chicago hasta años atrás y ha ejercido también la dirección del centro de estudios latinoamericanos eres conocedor del mundo andino ha trabajado en muchos lados ha estado en la Flaxo de Ecuador ha estado en Chile en Buenos Aires y también en el Perú ha estado en el programa de estudios andinos ha escrito literatura indígena en los Andes o el brindis con el Inca la abstracción andina y las imágenes coloniales de los jeros y también ha trabajado con Juan Osio y han publicado recientemente vida y obra de Martín de Murúa y Tom Cummings es una figura que de verdad está al lado nuestro porque siempre escribe sobre el mundo andino y el arte sobre todo y profesor de la Universidad de Harvard la prestigiosa universidad con nosotros entonces Tom Cummings adelante Tom bueno gracias puede compartir mi pantalla ojalá que se puede ver ya se puede ver ahí está bien muy bien muy bien bueno es es un gran honor de estar con ustedes y para el lanzamiento de este libro tan lindo y como los otros han dicho que es un libro que se puede leer entrar y entender las ideas y todo el pensamiento de Juan desde hace años pensando en el tema con Tom Zaidema y las discusiones yo puedo escuchar la voz de Tom atrás de las palabras de Juan y esta conversación entre amigos colegas intelectuales en la cultura inca y para mí eso es un libro que me ha hecho pensar mucho y como soy historiador de arte voy a explicar un poco los temas en el libro atrás de las imágenes porque en realidad son las imágenes en el Perú prehispánico que funciona como imagen del pasado o sea no tenemos la escritura y tenemos los equipos pero no podemos leerlos y podemos leerlos por medio de los cronistas pero hay una transformación en realidad de la imagen del inca en las palabras y en la imagen y muestro aquí la portada de la historia general de los hechos de los castellanos en las islas tierra por Herrera que fue publicado en 1615 que tiene las primeras imágenes de los incas que fueron imprimidos en en España y en todo el mundo y están en base de algunos retratos que se puede ver aquí que son los incas que empiezan con Mococopac y termina con Oscar y tiene su walkie pero son de un estilo muy europeo entonces entonces empiezo con la primera imagen que muestra guanosio en el libro y lo muestro porque esto implica los problemas los metáforos metáforos en la imagen de la idea de un corona bipartida tita del farrón pero la idea de dos partes en uno y eso es la corona del farrón después de la conquista por el alto Egipto bajo Egipto y la cosa interesante es que uno farrón es el rey de las dos partes o sea se une en una persona las dos partes de el Egipto pero quiero decir que en el libro de Juan se puede ver que hay una mezcla del mito y la historia o sea hay eventos que son el base de las ideas y las estructuras o las estructuras en cambio explica los eventos históricos por ejemplo muestro aquí eso es la paleta de Narmar que es 3000 años antes de Cristo y es casi un metro de altura sí casi pero muestra aquí la imagen de un farrón que aquí se puede ver en el corona del Egipto alto que es este y él es el conquistador del bajo Egipto y aquí está se puede ver con este corona del farrón de Egipto abajo se unen los dos hijitos en un país y este es un farrón antes eran dos y aquí se pueden ver los que se murieron y todo hay una historia muy interesante y eso es el acto de la conquista aquí está el farrón y eso es el Egipto abajo lo muestro por una razón eso es un acto de conquista pero es un parte de la historia pero también es parte de la persona personaje del farrón o sea él une en sí mismo en su cuerpo las dos partes y es importante que Juan empieza con esta historia para mostrar que no estamos hablando solamente de ideas que son de los incas pero es parte de la idea del el rey divino y lo muestro también porque el acto de conquista es algo que se encuentra en toda parte del mundo en que la persona del rey es el que vencía las otras naciones y aquí muestro una imagen de una piedra de 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 los aztecas en que se ve la imagen de un rey azteca que está conquistando esta comunidad y aquí está el glifo de la comunidad eso es otro de la imagen de la conquista pero lo más interesante es que hay una mezcla entre la persona del rey y la persona del rey como dios porque aquí tiene en la pie aquí este espejo humado que implica que él es dios también es tezcatlipoca y está vestido no en disculpa es que está vestido no en ropa de los aztecas pero está vestido este rey en ropa de una comunidad antigua el época dorado dorada de los por los aztecas un lugar que se llama Tula y o sea es una es una imagen de la mezcla de un rey tiene su nombre sabemos quién es pero al mismo tiempo es una imagen de su persona como dios o sea eso es la idea que da Juan pero lo más interesante es que esta imagen de la conquista la imagen de la conquista de comunidades por la del primer rey de los aztecas acampachitli y eso es acampachitli aquí y tiene su escudo con los símbolos de los aztecas de la fundación de la comunidad de Tenochtitlán y eso es una imagen que él está haciéndola el mismo acto que el farrón Nármar o sea está agarrando el rayo de la frente es Forlac o sea eso por los aztecas eso es el tonali eso es la fuerza donde está ubicado la fuerza del sol y por eso siempre aquí se ve en esta imagen que está agarrando esta parte de la cabeza para conquistarle y conquistando la fuerza solar que está en la comunidad o sea estas imágenes muestran muchas de las ideas que se encuentran en el libro de Juanosio en términos de la divinidad y la huminalidad del del rey al mismo tiempo y eso es una cosa que se encuentra cinco mil cuatro mil años antes de la conquista de los incas y los aztecas en la imagen de el paleta de Narmar pero además muestro aquí una cosa muy importante es que para ser un rey divino hay que tener el reino hay que tener el centro hay que tener el símbolo de símbolo que muestra los dioses a rey en este sentido eso es la imagen que Alcampachitle tuvo que ver para establecer el Tahuantinsuyo digo Tenochtitlán que Tenochtitlán es el lugar donde crece el cactus donde se encuentra una águila y eso es el nombre de Tenochtitlán Tenochtitlán es el lugar del cactus donde se encuentra encima de una piedra y eso es el símbolo de la piedra o sea la vinculación entre sitio símbolo y acto de los dioses y la posibilidad de reconocerlo como el centro de la comunidad por el primer rey entonces en las mitologías o las historias de los fundadores de los africas y los incas hay un lugar donde salen y hacen un camino inmigración por la tierra y eso es un lugar sacral es el lugar fundamental por las aztecas y eso viene de un manuscrito en la historia de los toltecas chichimecas en que el dios de los aztecas llama los siete tribos de los aztecas que salen de chico mostoc van a salir de esta cueva y van a empezar a caminar hasta donde se encuentran en el lago de Texcoco donde fundan la ciudad de Tenochtitlán eso es la misma historia por supuesto de los incas es que salen de Pacritambo los tres cuevas y Manco Capac va a salir de esta cueva que aquí se puede ver que está dibujado como un tocapu como escrito y Regina Harris también ha escrito sobre este símbolo que eso es el lugar donde salen como los aztecas salieron de Chico Mostoc los incas salieron de estas tres cuevas y eso es la forma que creo yo que dibujaban con los tocapus esos lugares sagrados pero el lugar sagrado tiene que ser un lugar real eso es donde toman la posesión de ser re y de ser dios y por las aztecas eso es el lugar Teotihuacán o sea la traducción es ciudad de los dioses ciudad del sol es un lugar que se cayó después de tener una población cerca de 200 mil personas una ciudad enorme y eso es el templo de la luna y lo muestro porque está está enfrente y termina este camino que es el axis de esta ciudad eso es el camino de los muertos y es un lugar real actual pero también es un lugar donde empieza el mundo en que vivimos que los aztecas viven y eso es una poema que escribió el cronista Zahagún franciscano en 1540 a 50 cuando aún eran de noche cuando aún no había día cuando aún no había luz se reunieron se convocaron los dioses y allá en Teotihuacán dijeron hablar de sí ven acá o dioses quien tomara sobre sí quien se hará cargo de que haya día de que haya y eso es donde el dios Tonatiuh se mete en este camino y es el dios pobre y eso me hace recordar la leyenda en los leyendas de los mitos de Huaracherí de la pobreza siempre es el hombre más pobre que se convierte en un dios poderoso y en este caso es Tonatiuh que se mete en el fuego en este lugar aquí en el camino de los muertes y se quema aquí y se convierte en el sol y eso es uno de los dioses más poderosos de los aztecas y el rey de los aztecas está vinculado con él y además este eso es un mapa de 1570 del lugar donde está ubicado Teotihuacán y dice oráculo de Montezuma o sea sabemos que Montezuma se fue a este lugar cada mes para hacer ofrendas allá porque eso es el lugar donde salió el sol y empezó el mundo en que vivimos que tiene que ver con el rey divino aquí es el sitio más hermoso de los mayas eso es Copán y eso es la escalera de glifos que tiene la historia aquí de los mayas y de los reyes y eso es una imagen de la fundadora de la dinastía de los reyes de Copán y eso es una cerámica que se encontraron los dos aquí abajo de este edificio este templo pero lo más interesante es que eso es este dios que es rey y fundador de la dinastía y está en un templo que es el tiempo con fuego pero el estilo del templo que está dibujado aquí no está en el estilo arquitectónica de los mayas pero es del estilo de Teotihuacán con este perfil eso es obvio por los que estudian la arquitectura de Mesoamérica y eso es el dios aquí y sabemos por los glifos y todo que eso es el templo con fuego que tiene que ver con la leyenda que los aztecas dicen que el sol empezó aquí sabemos que los reyes de Copán salieron de Copán y se fueran a recibir la corona de en Teotihuacán y regresaran como medio dios y medio rey de Copán y muestro aquí altar Q y el altar Q se encuentra enfrente de este edificio y el linaje de los reyes está completo o sea eso es el fundador y eso es el 17 rey de los mayas en Copán y está recibiendo este no es corona pero es es un símbolo de ser rey por los mayas y está recibiendo lo de su antepasado pero muestran que están en el mismo lugar y están vinculados no muerran que esta dinastía está representado por todos los retratos de los reyes divinos de los aztecas y lo explico todo eso de de los aztecas y de los mayas porque la ventaja del libro de Juan Osio es que él hace comparaciones entre varias tradiciones para mostrar que los reyes divinos y las ideas que tiene sobre los reyes divinos tienen muchas vinculaciones con otras tradiciones no solamente en el pasado en Egipto los farrones pero también en toda América Latina en México y tenemos muchos más datos por las imágenes que dejaron los aztecas y los incas y todo y eso es otra piedra de los aztecas en que los antepasados y los reyes se pueden estar representados juntos en actos divinos para fructificar el mundo y aquí se pueden dos reyes eso es el rey vivo eso es Ahuitzotl y su hermano es este Tizoc que ya está muerto pero los dos están aquí en la tierra y están ofreciendo su propio sangre que está saliendo aquí y eso está entrando en el mundo para dar una ofrenda los dos al tierra a los dioses pero eso es la obligación de un rey divino y eso es la fecha que tenemos aquí y la fecha es marca eso es la nueva templo mayor o sea está amplificado el templo mayor por el rey divino Ahuitzotl y es la obligación de los reyes cuando termina y eso tiene que ver también con las obligaciones de los reyes incas de marca tiempo y por los reyes aztecas cuando termina el siglo de los aztecas que es cada 52 años y no voy a explicarlo hay que apagar todos los juegos toda la luz en todo el reino y los reyes tienen que incendiar otra vez en el acto del fuego que hicieron primero en Teotihuacán y lo hacen cada vez en el templo mayor en Tenochtitlán pero eso es la obligación para la continuación del tiempo y eso por ejemplo eso es el disco solar en que aquí está el dios Tonatiuh que es el dios solar y eso es el símbolo de época en que vivimos y es la obligación de esos reyes divinos de hacer sus monumentos hacer todos los fuegos etcétera entonces el lugar que en la época de los aztecas que fue una ruina se convierte en lugar del origen de esta época en que vivimos en el sol que tenemos y tiene que salir cada día por medio del dios Tonitillo y por eso eso es oráculo de Montezuma que él tuvo que ir a hacer ofrendas cada año cada mes y eso es una pieza que se encontraron aquí en este templo de la luna es un símbolo de la termina de los 52 años y es una escultura pequeña de los mayas que pusieron en este edificio tenemos la misma mito no es la misma cosa exactamente pero tenemos esta idea que el mal concapac salió de un lugar como Chico Mostoc y se fue de allá con sus hermanos allá hasta que encontró un lugar para fundar Cusco y esa es la imagen que pintó Martín de Marú y eso es en un estilo muy europeo en que sale Manco Capac pero lo más interesante es que dice que Manco Capac cuando salió de la cueva fue tan brillante que todos los alrededor de la gente de los pueblos tuvieron que cerrar los ojos porque fue como el sol pero él dice que eso es un mito de los incas que engañó a los pueblos por el oro que llevó pero en realidad él es inti es el sol de inti la brillante parte del rey es parte de ser el rey divino y eso es Macuyacta Macuyacta y parece que los incas hicieron este lugar para enfrentar y dar una vista al real Tambotoco donde salieron los los incas Macuyacta pero Macuyacta es como Chico Mostoc es un lugar para el ayú o el pueblo de los aztecas o ayú de los incas que salieron pero hay un lugar para los incas igual como Teotihuacán y eso es ni menos ni más que aquí en Tijuana que eso es el origen del mundo en que vivimos y sabemos que dicen que cuando hubo un diluvio y todo el mundo desapareció cuando bajó la agua salieron a Huiracocha y Huiracocha hizo todas las personas de los pueblos los fundadores de los pueblos y salieron bajo de la tierra y pero hizo todos los vestidos y allá están las estatuas que son los fundadores de los varios pueblos en todo el mundo andino y aquí está y eso dice Garcelas de la Vega que la imagen en la Puerta del Sol es Huiracocha él es el criador del mundo en que vivieron los Inca y por eso Tiwanaku se convierte de una ruina a un lugar fundamental en el origen del mundo en que vivimos igual como Tiwanaku Tenochtitlán Teotihuacán hay demasiado y lo más interesante es que la imagen y como tenemos que preguntar si Juan tiene razón en este sentido que el rey es una persona pero también es un dios que pertenece a la ideología de los Incas cósmica entonces hay evidencia en las culturas anteriores y se encuentra la misma idea en los Mochica que nos muestra que los defuntos como la señora de Cao se tiene la iconografía que está vinculada con varias partes de una escena que se muestra en varios medios de arte de los Mochicas y eso es la botella que está en el museo largo que es la presentación o el sacrificio y tiene varias cosas que son importantes es que los líderes de los Mochica están vestidos en iconografía que hacen una relación entre los mitos de dioses y su persona y están vestidos así y lo más interesante es que es esta persona yo creo que está vinculada con la señora de Kao no recuerdo bien pero hay una iconografía que es parte de los mitos y uno es la anda que está vacío y la otra es el prisionero que tiene aquí que tiene soga y está sacando sangre y todo eso y lo digo porque eso es una iconografía que está en Kao aquí que son los prisioneros que son desnudos son vencidos y hay también esas imágenes en cerámica esos son los pueblos que hoy y los guerreros no sabemos exactamente quién están vencidos pero seguramente están vinculados con la iconografía también de ella y otros y eso es importantísimo porque tenemos esta imagen de Atahualpa y qué pasó a Atahualpa y Tupac Amaru cuando encontró con Cortés porque se dicen que él fue un prisionero y lo trataron bien y lo pusieron al principio en un cuarto en Cajamarca todo eso pero lo quitaron de este anda y o sea tiene una parte iconográfica en la captura del rey Inca y también Tupac Amaru está dibujado aquí por Mamampoma en el manuscrito de Morroa y que tiene esta cadena alrededor de Nueca que está este oro es interesante lo digo porque también se encuentra en el escudo de Pizarro que puso en la casa de Pizarro en Trujillo en que está aquí Atahualpa y está prisionero son todos sus prisioneros pero este tiene que ver no con las imágenes que tenemos de Morroa o de Mamampoma sobre la imagen del rey que es el rey en el estilo europeo pero en la historia de la captura que escribió Tito Cusi Yupanqui él dice algo que ni un cronista dice sobre la captura de Atahualpa que fue él fue a Cajamarca llevó una copa para prender los a Pizarro y fue Pizarro que tiró el vaso el querro el aquilla y se enojó Atahualpa y ese acto fue él empezó la batalla entre ellos y capturan y lo agarraron Atahualpa del Anda pero pasó la noche con una soga en Nueca fue desnudo y con los brazos atrás de sí eso es la imagen en la cronista de Tito Cusi Yupanqui o sea eso es un episodio y una descripción del como terminó Atahualpa en las manos de los españoles y es igual como las imágenes que tenemos en el el Huaca de Cao y todas estas imágenes o sea estamos enfrente de un evento pero también en términos míticos de los teruanos de los runa en que se termina en la misma forma que terminaron los prisioneros de los mochicas y eso tiene que ver con es una persona sagrada en su asiento en la anda y es interesante que tenemos esta imagen del del inca en que está en la anda y eso es la única imagen en todos los manuscritos de una cosa de los incas y está la anda y más capacha o sea los dos están puestos allá para mostrar el poder del inca y qué quiere decir que cusco normalmente es mostrado como este como el centro del cusco y los cuatro suyos alrededor pero en realidad cusco y eso es una cosa que escribía hace veinte años que cusco cuando vinieran los españoles llamaran el inca cusco porque él fue el centro y este es que está mostrado aquí en este dibujo de woman pauma en el más escrito getty de morúa en que aquí se ve en su anda y los que llevan el anda son de los suyos anti suyo chin suyo y repite aquí pero está vestido en cuatro vestidos de los cuatro suyos o sea no hubo un espacio fijado con cusco pero el cusco es el centro y el centro es el inca y los dos son iguales y eso es la idea que explica Juan que es completamente diferente de la idea de una dinastía que tiene las imágenes de cada re que es diferente el hijo del otro es que es una cosa mucho más compleja y el el autor Juan usa toda la información de Mesoamérica de Egipto etcétera para mostrar que las ideas de que la monarquía de los incas es igual como los monarquías europeos al mismo tiempo no es correcto y es mucho más complejo y agradezco mucho a Juan para este libro y para mostrar la complejidad del papel del rey inca gracias gracias mi querido Tom en verdad es genial y alucinante con las imágenes una explicación de este libro tan interesante de Juan señalando lo que está pidiendo nuestros seguidores el libro ya está en la librería el virrey de Miraflores entonces pueden dirigirse vía internet o visitar con las restricciones del caso al virrey de Miraflores que por ahora lo tiene exclusividad de este libro luego queremos hacer presente el saludo que hacen desde varios lados del Perú a Juan Gózio Freddy Machicao el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada Pedro Pablo Alaysa Gerardo Quirós Juan García Franklin Pacuri Miguel Ángel Vega de San Marcos entre tantos que van siguiendo mi querido Juan hasta que al fin el libro ha visto la luz de su nacimiento es un trabajo de verdad que ha costado el compromiso de varias instituciones dentro de la misma universidad el patronato y el fondo editorial vamos a dar la palabra a Juan Gózio y continuaremos con el rito de rigor leyendo lo que hemos puesto en el en la solapa Juan es egresado de la especialidad de historia de la católica estudió antropología en la universidad nacional mayor de San Marcos y en la universidad de Oxford en Inglaterra ostenta tres títulos en la universidad de Oxford diploma en antropología social el bachelor literate literatura y doctor en filosofía ha sido profesor visitante en la universidad de Chicago también en Virginia en del Ecole des Houts de París luego en el Bartolomé de las Casas en Casa de América de Madrid luego en la universidad de Harvard también ha sido visitante es profesor honorario de la universidad nacional San Antonio Abad del Cusco y también doctor honoris causa de la universidad de Trujillo y de la universidad nacional del centro del Perú es catedrático principal de la pontificia y universidad católica del Perú miembro del consejo nacional de educación y en verdad es un orgullo que un antropólogo haya ocupado el cargo primer ministro de cultura del gobierno peruano es autor de numerosas publicaciones entre las cuales se encuentra trabajos por ejemplo clásicos del 98 empresas mineras y poblaciones rurales luego el protocolo de relacionamiento para pueblos aislados en la reserva territorial Cuapacor y Nahuananti en 2004 el códice Murúa en 2004 en busca del orden perdido la idea de la historia en Felipe Guamampoma de Ayala en 2007 vida y obra de Martín Murúa en coautoría con Thomas Cummins pero también está libros que recordamos libros como el mesiarismo que ha sido ya es clásico la versión del Perú oficial entre tantos trabajos que Juan nos ha brindado los artículos de por sí dicen que es como diría nuestro rector es uno de los antropólogos más influyentes que tenemos en el país adelante mi querido Juan con todo el afecto al mundo muchas gracias por tus palabras mi querido José Carlos y muchas gracias señor rector de la Universidad Agraria y también amigo Camino que es el presidente del patronato de los Molineros si no fuera por ustedes este libro no hubiese visto la luz pero cuando hay un espíritu de querer difundir los valores culturales cualquier esfuerzo que se haga es poco y acá en este caso el esfuerzo ha sido grande porque la edición que han preparado es una edición hermosísima yo estoy sumamente contento con el formato que ha adoptado el libro y les quedo profundamente agradecido por el trabajo que se han tomado y por esta presentación que han organizado ahora les voy a contar un poco la historia de cómo me interesé por este libro estaba yo en la Universidad de Oxford estaba buscando un tema que investigar y asistí a las clases de un arqueólogo que se llamaba Peter era un arqueólogo muy famoso especialista en el arte paleolítico y él me dijo ¿por qué asistes a mis clases? bueno me dije yo quiero ser antropólogo pero en estos momentos me interesan muchísimo las ideas que usted ha desarrollado sobre el arte prehistórico bueno bienvenido seas y te voy a recomendar un libro para que vayas adelantando tus conocimientos en el campo ya de la antropología y en el campo de la arqueología es ese libro que escribió el profesor holandés Henry Frankfurt que se llama Los dioses los reyes y las divinidades y bueno yo quedé profundamente impresionado por ese libro porque allí se hacía una comparación sobre distintas sociedades que tenían monarquía divina yo sabía de la existencia de muchas sociedades con esta forma monarquía porque también tuve como profesor de antropología al gran maestro Evans Pritchard que había escrito un artículo muy importante sobre el reino de los Shilugs es un reino nilótico es un grupo que vive a las orillas del Nilo y que curiosamente ha mantenido muchas de las tradiciones que vemos nosotros en los códices egipcios tanto es así que el mismo Frankfurt cuando se refiere a sus estudios sobre la monarquía en Egipto él se remite a estos pueblos contemporáneos entonces yo dije bueno lo que está haciendo este profesor es etnohistoria es un poco lo que estamos haciendo nosotros en el Perú con los pueblos prehispánicos tratando de rastrear las tradiciones en los tiempos modernos donde vamos a encontrar muchas comunidades donde hay rituales y formas de comunicación sistemas de parentesco que se parece mucho a lo que aparece en la documentación histórica pues entonces comencé a leer cuál era el planteamiento de Frankfurt el planteamiento era que si bien es cierto que todos los continentes tienen monarquía divina o tienen monarquía sistemas monárquicos no todos los sistemas monárquicos divinos son iguales y para poder hacer la demostración de las diferencias él hace una comparación entre el rey de Mesopotamia el rey de los Summers y el faraón en Egipto y lo que me llama la atención es que él sostiene este punto de vista tanto tanto el arte como la literatura egipcia aluden al faraón como si fuera una divinidad que está al mismo nivel que los dioses de esa sociedad mientras que los sumerios no hay rey divino pero el rey divino está más al nivel de los seres humanos más de los seres terrestres cuando un faraón quiere sacar de algún aprieto a la sociedad egipcia él es el encargado de comunicarse directamente con las divinidades en el caso de los sumerios el rey tenía que unirse con su pueblo y rogarle a las divinidades que se apiaden de ellos para poder lograr salir de los malos trances entonces ya eso me indicaba que en un caso el monarca divino estaba al nivel de los dioses pero en el otro caso el monarca divino estaba al nivel de los seres humanos de tal manera que la siguiente pregunta esto ocurre entre en el medio oriente en en África y y si esto ocurriera también en América la verdad era que pocos habían investigado el tema de la monarquía divina en América acá tengo yo un libro por ejemplo que lo compré hace hace poco se llama Unkings Unkings es los autores son David Graeber y Marshall Salens es uno de los mejores tratados que he leído sobre monarquía divina y los estudia en distintas sociedades en Japón en China en Indonesia en África en África estudia muchos sistemas monárquicos y muchos sistemas monárquicos divinos pero cuando llega al punto que tiene que describir los sistemas en América allí ya le fallan los conocimientos la descripción que nos hace acerca de la monarquía de los Incas no es una descripción que realmente me satisface completamente al igual que la que hace sobre los aztecas y sobre los mayas de tal manera que se me clavó la espinita dije en algún momento voy a tener que hacer un estudio sobre esto de la monarquía divina y la verdad que el momento no tardó en llegar yo me había comenzado a interesar por el tema del mesianismo andino y saqué un libro en el año del del 73 en un es el libro en 1973 que lo sacó el gran amigo que tengo que es Ignacio Prado Pastor él saca este libro que tiene como hipótesis central la idea que en el Perú ha habido una continuidad del mesianismo desde la época prehispánica y a todo lo largo de los siglos que continuaron la época prehispánica la época colonial hasta nuestros días bueno el tema del mesianismo tiene varios ingredientes tiene el ingrediente de que para que un movimiento sea mesiánico debe reunir características sobre el concepto del tiempo el concepto del espacio el concepto de la política pero sobre todo hay un aspecto muy importante en la política cuál es la naturaleza del rey el rey está cerca de los hombres o está cerca de los dioses y entonces me di cuenta realmente que estaba más cerca de los dioses la forma como lo representaban un movimiento mesiánico del siglo 16 que todos hemos estudiado que se llama el taqui el taqui omboy por ejemplo explicaban por qué habían triunfado los españoles frente a las poblaciones indígenas y la explicación que ellos daban era porque el dios de los cristianos era más poderoso que las huacas que ellos tenían en ese caso las confrontaciones entonces eran entre divinidades en este caso era una divinidad más poderosa que la otra la que había causado la debacle de las poblaciones indígenas pero teniendo presente estas estas ideas es que ya comencé a revisar la literatura sobre el tema de la monarquía divina para tratar de averiguar cuál era la concepción que existía en los Andes acerca del monarca divino y me di con la gran sorpresa que el monarca divino también en el Perú estaba más cerca de los dioses que no cerca de los hombres y dije bueno no será también algo parecido lo que ocurrió en Mesoamérica con los aztecas y con los mayas entonces la mejor manera de poder establecer las peculiaridades del sistema monárquico inca es pues comparando comparar Mesoamérica con los Andes y efectivamente a la final llego a la conclusión que la situación que se presenta en América es que mientras que los aztecas y los mayas se encuentran los reyes más cerca de los hombres que de los dioses en el caso de los incas el inca tenía la potestad de por ejemplo castigar a las huacas era tan poderoso que podía castigar a las huacas negarle que se le diera sus ofrendas ¿no? en una oportunidad se quejan de que como es posible que no le hayan dado las ofrendas el inca los está recriminando pero ustedes tampoco me han ayudado a mí cuando yo los he necesitado por el contrario ustedes me han hecho pronósticos que han sido equivocados me han dicho que iba a triunfar frente a los enemigos y más bien los enemigos triunfaron con respecto a nosotros entonces él se indignaba de esta situación ¿qué rey pues puede tener esa capacidad de poder lograr castigar a las divinidades alguien que estaba más o menos a la altura de esas divinidades y ese era el inca pero ¿qué significaba inca? ahí viene el problema todos hablaban de inca pero pocos se habían puesto a pensar que era un inca para el caso de los aztecas el rey azteca si tiene un nombre que se llama Tlato Tatrolani ¿y qué quiere decir esa palabra? el hablador de tal manera que la caracterización que se hacía de los reyes en la zona de Mesoamérica era como si fuera un hablador y es que el rey tenía que tener ese don de la palabra para poder convencer a sus súbditos en cambio para el caso del Perú lo de inca en realidad no en ningún diccionario en ningún vocabulario aparece cuál es el significado de inca el que intenta una definición de la nominación que se le da al rey en el Perú es Guamán Poma Ayala pero Guamán Poma Ayala que el inca es kapaj la característica es que es un kapaj kapaj que es el equivalente a un tlatoani es decir una persona que es sumamente poderosa pues bien teniendo estas estas ideas me fui embarcando en otras datos que encontraba en las fuentes y por ejemplo cuando llegan los españoles y han tomado preso a Tahualpa se dan con la sorpresa que hay una habitación donde se guardan los pelos del del inca donde se guardan sus uñas donde se guardan sus detritos ¿no? y con esos detritos ellos confeccionaban lo que se llamaba un bulto hacían un bulto que debía de representar al inca ese bulto en quechua le denominaban huauje huauje quiere decir hermano y esto lo ha mencionado ya hace un rato mi amigo Ramón Mujica ¿no? esa capacidad de poder transformarse en personas que representan al inca que van a ser los dobles del inca le da un carácter de ubicuidad al inca el inca puede estar haciendo una conquista sin movilizarse del Cusco manda sus ejércitos liderados por su huauje y el huauje va a tomar las riendas del ejército y se va a enfrentar a estos a estos enemigos ese don de la ubicuidad yo no lo he encontrado en ninguna de las monarquías que he podido estudiar es algo que por ejemplo nuestros amigos que les he les he mostrado el libro ni se les ha ocurrido pensar en que pudieron haberlo desarrollado ese ese tipo de creencias eso por un lado por el otro lado el inca en realidad no moría el inca seguía vivo porque lo momificaba la muerte de un inca prácticamente no era una muerte definitiva porque a todos los que habían gobernado como inca los conservaban como si hubieran fallecido el día anterior y los sacaban en procesiones más aún y acá acá les narro una anécdota que cuenta Demer es el autor de un libro sobre los aztecas y los incas y fíjense el contraste que hace él dice los vivos mueren eso para referirse a los a los mexicanos los vivos mueren para alimentar al sol y los muertos y los muertos viven para gobernar es decir la gran diferencia con los aztecas que mientras los aztecas para poder evitar que venga el cataclismo que acabe con el quinto sol tienen que acudir al sacrificio humano para apaciguar a las divinidades y evitar que se produzca ese cataclismo en el caso de los incas en realidad son los incas muertos los que van a tomar las decisiones y son los que van a proteger a los que están vivos más aún el 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 que quería casarse por ejemplo que quería contraer el matrimonio tenía que ir a la momia del inca y la momia del inca le daba la autorización las momias se visitaban unos a otros y tomaban chicha entre ellos o sea las momias permanecían como si estuvieran vivas ahora esas momias que nos describe el inca Garcilaso como nos describe el pueblo de Dondegardo hay veces uno se pregunta ¿eran verdaderamente momias de gente que había estado viva en un determinado momento o eran los famosos huaujes que reemplazaban a los incas? en Guaracherí por ejemplo hay una narración que me la hizo notar Gustavo Buntix que es sumamente interesante un inca se enamora de la hija de un curaca y ya no quiere gobernar quiere abandonar y quiere irse en amores con esta princesa y bueno le dice a su a su huauje mira yo me voy a desaparecer con miñusta tú quédate al mando de todas las tropas te mandas te quedas al mando del gobierno de la gente eso está narrado en las historias de los mitos de Guaracherí de tal manera de que las características del inca son muy pero muy peculiares pero por fin ¿qué significa inca? eso lo descubrí gracias a mis amigos del Cusco que desgraciadamente han fallecido con la enfermedad del COVID es el enjaichu el enjaichu que es una piedra enjaichu puede ser pronunciado como incaichu o inca es una piedra que tiene poderes mágicos y que permite a la gente poder cultivar su terreno o poder lograr que aumente su ganado el enjaichu tendría a ser pues el equivalente de un inca entonces esto lo he conversado mucho con mis colegas jusqueños y efectivamente ellos cuando han tratado con los campesinos le han dicho si efectivamente esta piedra tiene el poder del inca y tiene ese poder fertilizador que tenían los incas porque al inca también le atribuían un poder fertilizador bueno todos estos detalles ¿no? conducen pues a pensar que el inca estaba al nivel de los dioses y no me voy a extender más en todas estas características porque no le quiero quitar el encanto del libro por las sorpresas que se van a llevar ustedes de algunos datos que proporciono allí solamente quiero decir lo siguiente agradezco muchísimo a la universidad agraria en su conjunto al subfondo editorial por haber tenido la gentileza de haber aceptado mi libro para ser publicado y para poder ser ahora distribuido en las distintas librerías muchas gracias a todos ustedes por acompañarme esta noche que para mí esta noche es verdaderamente memorable muchas gracias bien Juan agradecemos a nuestro autor no sin antes señalar también que Nilda Varas desde Tarija Bolivia manda un saludo por la aparición de este libro Alex Huerta que recuerda a José María Arguedas y reconoce a la universidad agraria Wilson Emanuel Larrea Yadir del Carmen entre tanto público que va siguiendo y saluda bueno queremos ya culminar nuestra presentación que ha sido interesante desde la intervención de nuestras autoridades y luego nuestros comentaristas vamos bordeando las dos horas no sin antes también hacer el saludo respectivo y el agradecimiento a Ramón Mujica que hubo un pequeño vacío pero en verdad ha sido como dice Alejandro que es interesante también la intervención aguda de nuestros comentaristas ¿no? A Tom desde Estados Unidos y Alejandro a Ramón Mujica a Enrique Mariasa a José Luis Camino que pese a las dificultades del momento ha estado con nosotros está con nosotros mi querido Juan es en verdad para nosotros muy grato como universidad y como la comunidad académica de antropólogos recibir este libro que debieran ver tiene una presentación hermosa páginas a colores son 220 y tantas páginas a todo color y en verdad que ilustran el contenido profundo renovador para comprender a los incas no solo desde la lectura simple de las crónicas sino más bien desde la aguda interpretación simbólica y más aún la comparación con las otras altas culturas básicamente la maya y la azteca como está bien desarrollado finalmente quisiéramos darte las palabras ya de despedida mi querido Juan y seas tú el que cierres con esa palabra de verdad que todos la hemos esperado como autor del libro para ya culminar entonces tus últimas palabras mi querido Juan bien muchas gracias José Carlos bueno señor rector de la universidad agraria señor presidente del patronato amigos que me han presentado el libro tan brillantemente estoy profundamente agradecido el haber escuchado las palabras de Ramón lo escrupuloso que ha sido en el análisis de mi trabajo la forma como lo he entendido igualmente las hermosas palabras que mi amigo Alejandro Ortiz llevado por sus inclinaciones literarias las lleva al plano de mi libro las palabras de Tom Cummings mi compadre somos compadres porque nos hemos unido a través del obsequio de un perro y bueno a todos ustedes que han estado presentes a los que han mandado sus saludos a todos mi agradecimiento y estoy a su disposición para lo que quieran ampliar sus conocimientos en fin muchas gracias muchísimas gracias José Carlos gracias a todos ustedes en verdad e institucionalmente debemos decir que estamos agradecidos porque este libro prestigia a nuestra universidad y a la comunidad de las ciencias sociales y en especial a la antropología como hemos culminado señalando o culminamos señalando que el libro está en el Virrey de Miraflores al que podemos nosotros dirigir muchas gracias buenas noches y a todos ustedes amigos Tomás gracias Alejandro Ramón Enrique Flores José Luis Camino y Juan un gran abrazo y muchas gracias a todos y a nuestros seguidores buenas noches muchas gracias Diego y Carlita en la parte técnica muchas gracias muchas gracias también gracias